Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. Una nueva historia con Sakura y Sasuke. Donde veremos como ella lo pone en aprietos a él. Pero sin más disfruten del video. Mi aspecto es diferente al de ayer. Puedes adivinar qué es. ¿Es tu flequillo? Es el mismo de siempre. ¿Te maquillaste? Es el mismo de siempre. ¿Tus cejas? ¿Tus cejas? ¿Dónde está la diferencia? Mira de cerca. No lo sé. Te rindes. Me rindo. Me rindo. En realidad nada ha cambiado. Solo quería tu atención. ¡Gracias!